A 9.608 asciende el número de contagios por COVID-19 en el departamento. La gobernación de Santander informó en las últimas horas que lamentablemente el sábado 15 de agosto 24 personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en este territorio. Los fallecidos eran residentes de Barranca Bermeja 2, Bucaramanga 10, Florida Blanca 5, Girón 3, Lebrija 1, Piedecuesta 3. Además se reporta por parte del departamento 369 nuevos contagios en Santander. En el distrito de Barranca Bermeja los nuevos contagios suman 58 siendo los casos activos 899. Ante el aumento de casos el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado ha pedido a los santandereanos acatar las medidas de prevención como el aislamiento físico y social y evitar salir de la vivienda y hacerlo solo para satisfacer necesidades básicas.